En la calle Lérida, número 5, no sé si habrán cambiado el número a la calle, lo que seguro que le han cambiado el nombre, en Valencia ya no se llama Lérida. Llega, Llega. La calle Lérida, en un piso que aún debiendo yo creo que no lo desahucia, por mucho que deba nadie iría allí al banco a desahuciarlo. En las conversaciones de noche que teníamos, acuñamos un término que hoy por ejemplo me ha mandado un mensaje y dice, ya estoy en Murcia, venía de la palabra mendacidad, que venía a significar algo así, lo que nos ofrece esta empresa tiene mucho de engaño. Dice, aparentemente es lo mejor que nos puede pasar. Entonces decíamos, nunca estaremos toda la vida allí, ¿no? Y él dice, seguro que no. Y decía, yo no te haría menos tarde, digo, sí, sí, seguro, nunca, nunca, jamás. Y aquí está esperándolo yo mucho tiempo, diciendo, bueno, la verdad es que ese ayudo soy yo, y ahí estaba, acomodado, en las alturas, y yo veía que no venía, no venía, pero bueno, por fin compró su libertad, como dice en el libro, y aquí está. José Ramón y ya. Bueno, muchas gracias. Gracias.